Lo que la gente está esperando, momento estelar de nuestro Sin Censura, desde Buenos Aires, Argentina, desde el... Uy, estamos parecidos. Sí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Jorge Liss! ¡Jorge Liss! Bueno, sí, hoy voy a presentar justamente a Jorge Solís, que voy a ser el sexólogo, que los va a visitar de vez en cuando. Y hoy quiero recordar un poco de lo que estuvimos hablando todo este tiempo, un poco de sexo. Me considero un erudito de la lengua. Hace dos semanas hablamos del sexo oral que se le practicaba al hombre. ¿Se acuerdan, chicas? Sí. ¿Estuvieron haciéndolo? Nosotros hablamos de muchas cosas, como que la mujer le cuesta un poco, que el hombre no sabe cómo decirlo. Después aparece la historia de Pedro de Valdivia, y la raza va para arriba, Pedro de Valdivia va para abajo, mucho taco, los malabares en los semáforos, acuérdense bien, el choclito... Ahora vamos a tocar otro tema, son las malas lenguas masculinas. A la mujer también le gusta el sexo oral. ¿O no? Es verdad. Lo que pasa es que la mujer no puede decirlo, ¿me entendés? La mujer tiene que hacerse la tonta, tiene que pensar en otra cosa. ¿Te das cuenta, maestro? Porque la mujer es mucho más exigente. La mujer quiere que a uno le haga así en el lóbulo de la oreja, le pellizque un pecho, le agarre una nalga, le acaricia la cabeza, con una le corre el bisonier, el cloquín, le encuentra el crítico y el punto G. ¿Dónde mierda está el punto G, por Dios? Nos mata a los hombres esa situación. No sabemos cómo hacer. Entonces, un poco como que uno dice, ¿dónde? Mira, está el punto G al lado del punto F, al lado del punto H. Y empieza con un beso, ¿me entendés? Tiene que ser un beso. El labio arriba. El labio abajo. Morderlo de vez en cuando. El tarascón. El famoso tarascón. La pala mecánica. Barrido de cerámica. Ahí viene el típico tintineo. Con el combo, con el hocico ahí. Ese momento es súper importante para la mujer porque es un beso, pero un beso de la sonrisa vertical. De cote. Ahí es como el labio arriba termina siendo el labio izquierdo y el labio debajo, el labio derecho. Entonces el hombre tiene que, tipo, el conejito. Porque el hombre no sabe. La mujer es mucho más claro porque el hombre está como en la Torre Eiffel o como en la Torre de Pisa. Cuando empieza la Torre de Pisa es, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, muñeco? Se siente mal. En cambio el hombre está ahí y no sabe qué mierda le pasa a la mujer. ¿Te das cuenta? Decís, ¿qué le pasa, cuchita? Mi, muñeco. Haga así. Es como que, pum. La mujer no puede decir nada, ¿me entiendes? La mujer no puede decir, siga chupando, siga chupando. No, es muy ordinaria. Chupe, tiene que mezclarlo con la comida. Chupe de jaiva, chupe de marisco y ahí hay que tener cuidado con los alérgicos, muchachos. El que es alérgico, cuidado cuando está ahí porque puede quedar todo enronchado. ¿Se da cuenta? Es importante, por ejemplo, tener limón en ese momento. El limón hace bien. Limón, un poquito de sal, que también el limón viene bien para las tantas marchas estudiantiles que hay en este momento. Entonces, como una mezcla, y empieza, estamos en agosto y puede venir temporada 18, ¿me entiendes? Uno al olor a empanada terrible, uno tiene que, como que te lloran los ojos y uno se acuerda de la abuela que dice si te lloran los ojos, cuando pelás cebolla tenés que ponerte una cebolla detrás de la oreja. O el cuesco de espalda bajo del agua. Ah, esa onda, ¿para qué no? Para que no se note, ¿me entiendes? El hombre no puede preguntar ¿Voy bien, cosita? Porque que la mujer mire es como... cachondo. Que el hombre pregunte es como ¿Hola? ¿Voy bien? Como que sale de ahí abajo, ¿me entiendes? El tipo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te falta mucho? ¿Me entiendes, hermanos? Que el hombre, somos muy ansiosos los hombres. Mucho, mucho. Y es importante para esto la ropa interior, chicos. No puede ser que la mujer use estos calzones todos desvencejados, ¿me entiendes? Atándose el elástico acá con un moño. Y aparece el iceberg, ¿me entiendes? El triangulito del calzón que no se ve en la parte de abajo. ¿Dónde mierda están, me entiendes? Entonces, el hombre sufre de impotermia, chicas. ¿Vieron que los hombres siempre están en pelota y con calcetines? Porque si tienen frío, no funciona la hueá. Y ahí es donde el hombre tiene que tener muy claro, muy bien la ropa interior. ¿Me entiendes? No puede ser que el encaje esté todo roto, con los chiquilines saliendo por afuera. Y ahí vamos a la parte del vello púbico. El vello púbico es súper importante porque la mujer tiene esta manía de depilarse entera. Le parece un potito de guagua, un potito de muñeca, ¿me entiendes? Es como chupar un plástico. Es muy aburrida esa hueá. Es como le pasó a Mike Douglas con el papiloma humano. ¿Me entiendes? Si te pasa esa hueá, tenés que ponerle a luz a foil a la mina. A luz a plaz y es ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Me entiendes? Seguir en esa historia porque la mujer tiene esta cosa de que es muy bien autóctona. La autóctona está mejor, ¿me entiendes? Por eso la naturaleza es sabia y tiene esta cosa de los vellos. ¿Por qué sonrisados los vellos? Para que no se te claven en los ojos, ¿me entiendes? Porque si no queda con todos los ojos quedas como un erizo lleno de pelo y si te toca una coreana viste que lo querrán tener los pelos así y a esa no hay con qué darle la mina. Y uno que puede vos lo mirás y decir bueno, me va a abducir esto, ¿me entiendes? Tenés que anclarte a la cama. No te saques los zapatos porque el zapato queda clavado ahí o ponete el GPS por si desapareces por lo menos sabés dónde está. Una vez conocí a una mujer que era tan velluda que tuve que hacerle dos chapes, hermano. Dos chapes, hermano. Me acuerdo que dije ¿me podés prestar la billa, por favor? Le agarré la billa de este lado le agarré la billa de otro lado le tiré el chape y como que le entró aire, ¿me entiendes? Y ahí apareció esa fratulencia vaginal. ¡No! 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 Quedé con el pelo así como me ven en este momento fue un movimiento 6 en la escala Richter una cosa terrible le quedás despeinado ¿Cómo se llama? ¡Richter! 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 Quedé como Elvis Presley ahora, ¿me entiendes? Clavado así para arriba Richter, pelotudo ¡Richter, pelotudo! Por eso es importante mujeres que ustedes tengan esta historia del punto G que nosotros pasé por un por un sex shop y ahí compré la anatomía femenina como la historia vi unos consoladores muy buenos me compré un consolador se te notaba solamente para hacerme una prótesis cortarme un pedazo donarlo a la NASA para que estudien al macho argentino me pasó de nuevo no sé cómo mierda terminar